Y sigue el ambiente con el paso del caballito Si, si, si La noche está de triste y todo el mundo Ya, agarra a su pareja y le da duro al sol Mi negra baila juntos y con mucho sabor Perla bailar me alegra el corazón La noche está de triste y todo el mundo Ya, agarra a su pareja y le da duro al sol Mi negra baila juntos y con mucho sabor Perla bailar me alegra el corazón Todo el mundo baila y hace son Todos bailan sin parar Buya y lupa buena para gozar Mucho sabor baila ya La noche está de triste y todo el mundo Y todo el mundo ya, agarra a su pareja y le da duro al sol Mi negra baila juntos y con mucho sabor Perla bailar me alegra el corazón La noche está de triste y todo el mundo ya, agarra a su pareja y le da duro al sol Mi negra baila juntos y con mucho sabor Perla bailar me alegra el corazón Todo el mundo baila ya, agarra a su pareja y le da duro al sol Y tú no puedes hacerlo A ver, a ver, fschao Dice, agarra a su pareja a su pareja y le da duro al sol Cule clic y todo el mundo ya, agarra a su pareja y le da duro al sol Gracias.